Ok, hermanos, les voy a demostrar qué color es el bronce bruñido, y ahí la palabra bruñido significa pulido o brillante, o sea, bronce pulido o bronce brillante, del Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, de la Reina Valera 1960. Tiene que ser esta traducción de aquí. La Reina Valera 1960 utiliza el bronce bruñido para describir los pies de Jesús en estos dos pasajes del Apocalipsis. El motivo por qué estoy haciendo este video, hermanos, es porque, no sé si saben, pero existen unos grupos de afroamericanos de raza negra, especialmente en Estados Unidos, que ellos se proclaman ser los verdaderos judíos de la tribu de Judá. Según estos grupos, hermanos, los negros que fueron traídos como esclavos en barcos del oeste de África en el año 1619, según ellos, hermanos, esos negros, hermanos, son los verdaderos judíos de la Biblia. Y este es el problema, hermanos. Este es el motivo por qué estoy haciendo este video. Es porque estos grupos, hermanos, ya tienen años manipulando y engañando a nuestra gente indígena que Jesús es un negro, que Jesús se parece a la raza africana. Y van a todos los países, hermanos, donde está regada nuestra gente indígena, no nomás en Estados Unidos, sino también van para México, van para Honduras, van para Puerto Rico, van para Cuba. Y todos los países de Sudamérica van para allá a enseñar esto. Y hermanos, eso no es verdad. La Biblia no está enseñando eso aquí. La Biblia no enseña eso. Y esto es, hermanos, es un gran problema. Y te voy a explicar por qué. Si tú eres una persona sabia, inteligente y una persona que analizas bien las cosas y es una persona espiritual, tú me vas a comprender y vas a entender. Este es un problema porque si ellos andan enseñándole esto, hermanos, de que Jesús es un negro a nuestra gente indígena, ¿Eso qué quiere decir? Ok, si Jesús es un negro y le andan enseñando eso a la gente indígena, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Sí sabes el daño que se está haciendo? ¿Eso quiere decir qué, hermanos? Que la raza negra está hecha a la imagen de Jesús. Y Jesús, hermanos, es un Dios, de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué dice que los negros, hermanos, están hechos a la imagen de Dios? ¿Eso, hermanos, qué significa? Que la imagen del negro, hermanos, es superior a la imagen del indio. Que la imagen del indio, hermanos, es inferior a la imagen del negro. De acuerdo a estas doctrinas que ellos andan enseñando, que Jesús es un negro. Eso es lo que significa, hermanos. Están puchando esa idea. Y nuestra gente ni siquiera se da cuenta del daño que le están haciendo a nuestra gente. Están cegados. No ven. Eso, hermanos, es racismo. ¿Qué no miran el racismo que andan puchando ellos? Eso es racismo, hermanos. ¿Cómo se atreven a estar enseñando eso a nuestra gente indígena y nosotros sin hacer nada y sin corregir eso? Tenemos que corregir eso, hermanos, con la Biblia. Eso no es verdad. Y para eso es el propósito de este video, hermanos, para demostrar que eso no es verdad. Hermanos, esa ideología de que Jesús es un negro fue diseñada por negros en Estados Unidos para beneficiar a la raza negra. ¿Por qué? Porque los negros, hermanos, han sido una raza que ha sufrido discriminación, ha sido oprimida y ha sufrido mucho racismo. Y a ellos, hermanos, inventar esta idea de que Jesús es un negro los hace sentir bien, hermanos, porque ellos han sufrido mucho trauma psicológico. Eso los hace sentir bien, hermanos, y eso los beneficia a ellos psicológicamente. Eso es para beneficiar solamente, hermanos, a la raza negra. Al indio en nada lo beneficia. Al indio lo destruye eso. ¿Por qué? Porque cuando mira a un negro, él va a pensar que ese negro es superior a él. Oh, pues mira, ahí va un negro, mira, que se parece a Jesús. Ese hombre que está ahí enfrente de mí es superior a mí. Porque el negro tiene la misma imagen que Jesús. Porque Jesús es un negro y Jesús se parece a ellos. Entonces, esos negros que están ahí enfrente de mí están hechos a la imagen de Jesús. Son superiores a mí. Eso es, ese es el daño psicológico que le está haciendo a nuestra gente indígena. Que el negro es superior a ellos. ¿Sí miran el problema, hermanos? ¿O a todos ya no lo ven? Ese es un grande problema, hermanos. Y eso es destructivo. Ese es el propósito, hermanos, porque estoy haciendo este video para corregir eso, hermanos, que eso no es verdad. Estos grupos de afroamericanos utilizan Apocalipsis capítulo 1 versículo 15, especialmente este de aquí. Porque el Apocalipsis 2.18, ese lo omiten, no lo incluyen en su doctrina. Cuando le van a describir a Jesús, a nuestra gente indígena, solamente le leen el Apocalipsis 1, versículo 14 y 15. Pero el 15 está describiendo los pies. Y este hermano, el versículo 15, lo utilizan para puchar la idea de que Jesús tiene los pies negros, así como este hombre que está aquí, así como este negro que está aquí. Según ellos, hermanos, Apocalipsis 1.15 prueba que los pies de Jesús son de este color. Y si los pies de Jesús son negros, que dice que también el resto de su complexión es negra y también su cara. Entonces, que dice que Jesús es un negro. Y eso, hermanos, no es verdad. Eso no es correcto. Y vamos a corregir eso. Ok, hermanos, vamos a leer primero estos dos pasajes. Y aquí, hermanos, se están escribiendo a Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 1.15 primero y luego vamos a leer el otro de abajo. Dice Apocalipsis 1.15 Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y Apocalipsis 2.18, hermanos, el motivo por qué lo puse en letras rojas es porque en mi Biblia que yo tengo en casa está escrito en rojo ahí que dice que este es Jesús el que está hablando. Esto es importante también saber eso. Entonces, dice Apocalipsis 2.18 Y escribe al ángel de la iglesia en tiátira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Y nosotros, hermanos, nos vamos a enfocar solamente en los pies de Jesús porque estos negros, hermanos, manipulan Apocalipsis 1.15 para escuchar esta falsa idea de que los pies de Jesús son negros de la complexión de la gente africana. Entonces, hermanos, aquí estos dos pasajes está describiendo los pies de Jesús y dice que los pies de Jesús son semejantes al bronce bruñido. En los dos pasajes utilizan la misma palabra. Dice bronce bruñido. Arriba y abajo. La misma palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber qué significa bronce bruñido y cómo se mira. Tenemos que saber qué color bronce es. ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que saber qué color es bronce y cómo se mira el bronce, hermanos, cuando está bien pulido, cuando le meten brillo, porque ahí la palabra bruñido, hermanos, significa pulido o brillante. Entonces, la pregunta es cómo se ve el bronce brilloso o el bronce pulido. ¿Qué color es eso? ¿Es color qué? ¿Color café chocolate? ¿Color negro? ¿Así como la complexión de los africanos? ¿O es color oro? ¿Color plata? ¿Cómo se mira el bronce brilloso, hermanos? Y es importante saber eso para que no nos dejemos engañar por estos negros, para que nuestra gente no se deje engañar tan fácil. Tenemos que saber qué color es el bronce en primer lugar y luego tenemos que saber cómo se mira el bronce después de que se le mete el brillo, después de que se le pule. Porque eso es lo que está escribiendo ahí. Bronce brilloso. Bien pulido. Entonces, para eso, hermanos, vamos a ir a los diccionarios. Ok, hermanos, vamos a mirar qué color es el bronce de acuerdo a los libros. Pequeño Laros Ilustrado. Los links para descargar estos libros que les voy a demostrar los voy a poner en la descripción del video. Aquí tenemos el título del libro. Pequeño Laros Ilustrado. Nuevo diccionario encicopédico. Publicado bajo la dirección de Claude Aug. Publicado en el año 1916. Vamos a ir a la página 154. Ahí está arriba el número 154. Vamos a mirar la definición de bronce. en este diccionario encicopédico. Bronce. Aleación de cobre y estaño de color amarillento rojizo. Entonces, aquí nos están diciendo dos cosas. Nos están diciendo de qué está hecho el bronce. Entonces, el bronce está hecho de cobre y estaño. El cobre, hermanos, es color así como rojizo anaranjado y el estaño es color plata, así como color plata. Ninguno de estos dos materiales, hermanos, ninguno de estos metales es negro. Ok. Y luego nos dice aquí de qué color es el bronce. Dice que es color amarillento rojizo. Entonces, vemos, hermanos, el color y aquí no está describiendo, hermanos, que el bronce es color café oscuro o negro. Es color amarillento rojizo. Aquí tenemos otro libro que se llama Tratado de química inorgánica. Con las aplicaciones a la farmacia e industria y principios generales de análisis conforme con las teorías modernas por el doctor de Gabriel de la puerta. Esta es la segunda edición tomo número dos tomo segundo publicado en el año 1924. vamos a la página número 86 página número 86 vamos a mirar aquí lo que nos dice dice bronce es una aleación de cobre y estaño variando variando la proporción de estos dos metales según el uso a que se destina el color varía desde el amarillo al blanco según las cantidades de dichos metales e igualmente otras propiedades entonces aquí miramos lo mismo otra vez hermanos lo que acabamos de leer en el otro diccionario aquí aquí nos dice de que está hecho el bronce el bronce está hecho de del cobre y estaño cuando lo mezclan y el cobre y el estaño hermanos no estos estos dos metales no son colores café oscuro ok el estaño eso es como tipo color plata y el cobre pues el cobre es como color rojizo anaranjado y luego te dice de que color es el bronce dice que varía desde el amarillo al blanco dependiendo que tanto leches que tanto estaño leches o que tanto cobre leches todo depende las cantidades que le agregas a la mezcla cuando lo mezclas el cobre y el estaño puede salir amarillo o puede salir blanco todo depende pero ahí vemos otra vez el color amarillo hermanos cuando están escribiendo el color del bronce mencionan el color amarillo aquí no mencionaran el color café chocolate nada de eso o el color negro y el último libro que vamos a demostrar se llama diccionario de la lengua castellana por la academia española décima edición y este libro se publicó en el año de 1852 2 vamos a mirar la definición de bronce en este diccionario y esta es la página 110 allá está arriba la mano izquierda la página vamos a mirar lo que nos dicen los diccionarios ahí bronce el cobre fundido con el estaño u otros metales que le hacen más duro y de color semejante al del oro y de color semejante al del oro amarillo entonces otra vez hermanos aquí miramos lo mismo te está diciendo de que está hecho el bronce y te está dando el color y te está describiendo hermanos que el bronce es semejante al oro que color es el oro amarillo entonces vemos otra vez el mismo color hermanos amarillo otra vez amarillo amarillo y amarillo ahora vamos a mirar unas fotos de cómo se mira el bronce bruñido este sitio se llama bronzebells.com campanasdebronce.com vamos a traducir esto al español ahí dice consejos de mantenimiento de campanas de bronce aquí tenemos dos campanas vamos a mirar la descripción de la campana que está a la mano izquierda que nos dice ahí abajo ahí dice la campana de arriba es una campana de bronce finamente pulida o sea bronce bruñido y ahí tienen hermanos ahí tienen el bronce bruñido entonces cuando la biblia está describiendo los pies de jesús se está refiriendo a este tipo de metal y así de brilloso cuando el bronce se se pule se le da brillo hermanos tiene que mirarse así como un espejo entonces ahí lo tiene hermanos el bronce bruñido vamos acá abajo acá también tienen otras fotos vamos a mirar la descripción de la campana a la mano izquierda ahí dice campana M19 de bronce pulido o bronce bruñido igual como la biblia verdad como lo describe la biblia los pies de jesús entonces ahí tienen ahí tienen el bronce bruñido todos acuérdense hermanos siempre acuérdense que con la biblia está describiendo los pies de jesús y dice ahí que son semejantes al bronce bruñido se está refiriendo a esto de aquí no se está refiriendo a pies color negro color chocolate nada de eso ok aquí tenemos otro sitio en español que se llama campanas de bronce dot com campanas de bronce y vamos a mirar aquí como se mira el bronce bruñido entonces aquí tienen una campana hermanos aquí de de bronce y estas campanas hermanos están pulidas ya tienen le pusieron brillo entonces esto es bronce bruñido y que color es hermanos es como tipo amarillo así como nos habían describido el bronce en los libros que acabamos de leer se acuerdan que parece así como el oro semejante al oro aquí tenemos más bronce bruñido ahí te fijas como se mira la parte brillosa no la parte oscura sino la parte brillosa eso es bronce bruñido bruñido ya miraron ahora ahora vamos a mirar qué significa la palabra bruñido en los diccionarios bíblicos aquí tenemos este diccionario que se llama gran diccionario encicopédico de la biblia editor general alfonso ropero versosa esta es la página 360 de este diccionario y aquí la palabra bruñido no está pero si está la palabra bruñir que es lo mismo página 360 bruñir hebreo 6668 sahab raíz primaria relucir brillar bruñir entonces bruñir significa relucir brillar brillar bruñir vamos al punto donde dice allí griego 54 74 ahí dice griego 54 74 chalcolibanon que quiere decir cobre bruñido o cobre brillante de apocalipsis 1 15 y apocalipsis 2 18 acto de sacar brillo brillo a un objeto metálico entonces la palabra bruñido significa brillante y acto de sacar brillo a un objeto metálico y arriba allá dice brillar entonces bruñido significa brillante hermanos brillante pulido entonces hermanos ya miraron lo que es bronce bruñido entonces cuando la biblia en apocalipsis está diciendo que los pies de jesús son semejantes a bronce bruñido se está refiriendo a esto de aquí de acuerdo al griego en apocalipsis capítulo 1 versículo 15 y apocalipsis capítulo 2 versículo 18 también puede utilizarse el latón o cobre en vez de bronce y vamos a demostrar eso y para eso vamos a ir a este sitio en español que se llama bibliaparalela .com les recomiendo hermanos que se entrenen y que sepan utilizar estos sitios yo les recomiendo estos sitios de aquí para que sepan que significa cada palabra en la biblia en su lenguaje original por ejemplo en el hebreo y en el griego aquí te da todas las definiciones hermanos de las palabras en la biblia así para que no venga cualquiera a engañarte o a manipularte y vamos nosotros a mirar que significa ahí la palabra bronce en apocalipsis capítulo 1 versículo 15 y aquí hermanos en la en la reina valera 1909 ahí ellos le ponen latón en vez de bronce fíjate lo que dice ahí mira y sus pies semejantes al latón fino y el latón hermanos es color amarillo ahorita vamos a mirar también eso el latón es color amarillo pero vamos a mirar que significa esto en el en el griego como se dice esa palabra ahí estamos ahí tiene la palabra latón g 54 74 le hacemos click ahí a las letras azules entonces latón o bronce de apocalipsis 1 15 en griego se dice esa palabra ahí chalcolibanon y ahí está el número 54 74 vamos a mirar la concordancia strong aquí chalcolibanon fino latón chalcolibanus y luego en paréntesis ahí dice cobre fino bronce o latón entonces la palabra chalcolibanus puede significar cobre fino bronce fino o latón fino que viene siendo la palabra fino ahí se está refiriendo a pulido o brillante o broñido entonces estos tres metales hermanos se pueden utilizar ahí para la descripción de los pies de jesús no hay ningún problema y estos tres metales cuando están bien pulidos bien brillosos así como un espejo no son color café chocolate y no es color negro hermanos ninguno de estos metales y para pruebas de eso vamos a mirar estas biblias entonces en la reina valera 1960 en apocalipsis 1 15 le ponen ellos bronce bruñido en la reina valera 1909 le ponen latón fino y en la traducción del nuevo mundo ellos le ponen cobre fino si te fijas ahí ahora te vamos a demostrar qué color es el latón en este libro que se llama tratado de química inorgánica con las aplicaciones a la farmacia e industria y principios generales de análisis conforme con las teorías modernas por el doctor de gabriel de la puerta segunda edición tomo número 2 publicado en 1924 vamos a mirar qué color es el latón porque la reina valera 1909 le pusieron latón para escribir los pies de jesús esta es la página 84 latón paréntesis cobre amarillo es una aleación de cobre y zinc de hermoso color amarillo más o menos claro según la proporción de estos metales entonces te está diciendo hermanos qué color es el latón es color amarillo más o menos claro ahora vamos a mirar en el diccionario en google qué color es latón latón definición y aquí tenemos el latón latón y ahí dice la definición número uno dice aleación de cobre y zinc de color amarillo dúctil y maleable que al pulirla brilla con facilidad se emplea en la fabricación de recipientes y estructuras metálicas entonces hermanos el latón es una aleación de cobre y zinc de color amarillo ahí está hermanos qué color es el latón amarillo vamos otra vez a este diccionario para demostrarles que ahí en vez de bronce también se puede utilizar la palabra cobre este diccionario ya lo habíamos leído gran diccionario en psicopédico de la biblia editor general alfonso ropero versosa vamos a la página 360 en la definición de bronir y ahí nos van a decir eso mira vamos al al punto vamos al griego con ese griego o gr 54 74 chalcolibanon ahí está la palabra que acabamos de leer de la de apocalipsis 1 15 como se dice la palabra bronce en griego ahí está chalcolibanon con la k y ahí dice cobre bruñido o brillante de apocalipsis capítulo 1 versículo 15 y apocalipsis capítulo 2 versículo 18 si te fijas ahí es como le pusieron aquí cobre en vez de bronce le pusieron cobre bruñido o cobre brillante de apocalipsis capítulo 1 versículo 15 y apocalipsis 2 18 entonces este también se puede utilizar este metal allí en este pasaje bíblico en vez de en vez de latón o en vez de bronce también se puede utilizar el cobre y aquí tenemos las fotos hermanos de estos tres metales cuando están pulidos o bruñidos y ninguno de estos tres metales hermanos cuando está bien pulido como un espejo tiene el color de la complexión de un africano ahora vamos a demostrar que significa refulgente como en un horno en apocalipsis 1 15 significa esto cuando se quema el bronce en lumbre y luego se hace todo negro o se está refiriendo a esto la fundición del bronce en un horno es importante saber esto hermanos porque estos grupos de negros hermanos manipulan este pasaje estas palabras de aquí y ellos le andan engañando a nuestra gente que ahí se refiere que cuando metes el bronce en lumbre la lumbre quema el bronce y lo hace todo negro y eso significa eso entonces si lo hace todo negro quiere decir que los pies de jesús son color negro y eso no es cierto hermanos eso no se está refiriendo a eso vamos a explicar con detalles que eso no es verdad y para eso hermanos tenemos que saber que significan las palabras por ejemplo ahí en la reina valera 1960 dice refulgente verdad como en un horno entonces que significa la palabra refulgente todos estos detallitos hermanos tenemos que saber hermanos para que nadie venga y nos esté engañando aquí tenemos la definición de refulgente en google ahí dice refulgente que significa que refulge y vamos a mirar los sinónimos de refulgente entonces refulgente también puede significar brillante resplandeciente rutilante luminoso reluciente fulgente y fulgido todo esto hermanos significa que brilla así como si fuera una luz muy muy intensa ahí está la palabra luminoso como una luz brillante así que que brilla mucho eso se refiere hermanos la palabra refulgente vamos a otro diccionario real academia española asociación de academias de la lengua española y aquí está la definición de refulgente ahí está refulgente quiere decir número uno adjetivo que emite resplandor que emite resplandor ok entonces que significa la palabra resplandor vamos a aquí que significa la palabra resplandor resplandor número uno luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso wow y ahí tenemos ahí los sinónimos ahí vemos otra vez brillo refulgencia si te fijas refulgencia lustre brillo entonces significa luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso entonces refulgente significa que emite luz o brillo muy intenso acuérdense esa palabra hermanos ahí dice luz ahora vamos a mirar que significa la palabra horno en el griego como se utiliza esa palabra y para eso vamos a ir a este sitio en inglés que se llama blueletterbible.org les recomiendo todos estos sitios hermanos para que se entrenen para que sepan que significan las palabras en su lenguaje original vamos a revelaciones capítulo 1 versículo 15 y aquí hermanos aquí está revelaciones 1.15 y aquí está la palabra furnace ahí esa palabra hermanos en español significa horno vamos a buscar vamos a buscar la palabra furnace aquí está la palabra furnace ahí le hacemos clic a G2575 a estos números entonces horno se dice caminos ¿verdad? vamos a mirar aquí vamos a traducir esto al español traducir en español ahí está la palabra horno la KJV que es la la Biblia del Rey Jacobo traduce G2575 de Strong de la siguiente manera horno vamos aquí ese esquema del uso bíblico esto es muy importante hermano esto así ya vas a saber qué significa ahí horno número uno dice ahí un horno y vamos a mirar las tres letras A, B, C letra A para fundición letra B para quemar losa que es barro y letra C para hornear pan entonces el horno hermano se puede utilizar para estas tres diferentes cosas aquí para fundición para derretir el metal con alta temperatura caliente para quemar barro que es losa y para hornear el pan que es comida entonces en Apocalipsis hermanos que es lo que está escribiendo ahí que los pies son semejantes a qué al metal verdad al bronce ahí no está diciendo que es semejante al barro tampoco está diciendo que es semejante al pan los pies de Jesús es semejante al bronce bruñido entonces hermanos va a significar la letra A para fundición porque para qué otro propósito se va a meter el bronce en un horno hermanos si se ponen a pensar para fundirlo para derretirlo vamos a a mirar qué significa esa palabra fundición en el diccionario vamos a mirar qué significa la palabra fundición aquí en Google en el diccionario fundición número uno acción de fundir o fundirse y número dos efecto de fundir o fundirse entonces la palabra fundición significa acción de fundir o fundirse entonces qué significa ahí la palabra fundir vamos a mirar qué significa la palabra fundir aquí tenemos la palabra fundir vamos a mirar qué significa esa palabra fundir número uno convertir una sustancia sólida en líquida por la acción de calor de bronce un metal entonces eso es lo que va a significar hermanos porque nosotros estamos hablando de bronce que es un metal entonces la palabra fundición significa convertir una sustancia sólida en líquida por la acción de calor de una temperatura muy caliente especialmente un metal y ahí pues en apocalipsis 1.15 está hablando del bronce que es un metal entonces hermanos cuando está hablando de horno está hablando cuando está diciendo ahí refulgente como en un horno se está refiriendo a la luz hermanos de este proceso cuando se funde el bronce en un horno cuando se derrite entonces ya miraron hermanos todo lo que significa ahí en apocalipsis 1.15 donde dice ahí y sus pies semejantes al bronce bruñido o sea bronce pulido o bronce brillante el bronce hermanos aquí tiene que estar bien brilloso ok como un espejo tiene que estar bien pulido acuérdense de eso y refulgente como en un horno significa hermanos la luz que emite el horno en el proceso de la fundición del bronce cuando se está derritiendo el bronce en esta temperatura bien caliente la luz que está emitiendo hermanos el horno ahí está refiriendo entonces los pies hermanos de jesús de acuerdo a esta descripción eran luminosos eran resplandecientes eran brillantes entonces de donde están sacando esa falsa idea de que los pies se parecen así como este negro de aquí la vida no está describiendo eso hermanos no está describiendo los pies de un africano es simplemente hermanos una ideología que fue inventada por la raza negra para escuchar esta idea hermanos de que la raza negra es una raza superior a los demás incluyéndonos a nosotros porque esto es lo que le enseñan ellos a nuestra gente indígena y la biblia no está enseñando eso hermanos eso no es correcto tenemos que corregir eso ok hermanos y otra cosa muy importante que tenemos que notar y observar es que en apocalipsis capítulo 2 versículo 18 hay hermanos no incluye esa descripción que dice refulgente como en un horno esas palabras hermanos que están en apocalipsis 1.15 refulgente como en un horno no se encuentra en apocalipsis 2.18 y en apocalipsis 2.18 también están escribiendo ahí los pies de Jesús y ahora te tienes que preguntar por qué por qué no le pusieron ahí refulgente como en un horno el motivo por qué le pusieron refulgente como en un horno en apocalipsis 1.15 es nomás para darte una descripción qué tanto le brillaban los pies era muy luminoso muy resplandeciente en los pies de Jesús como el bronce pulido como el bronce brillante que se mira como un espejo a eso se refiere entonces cuando vengan estos grupos de afroamericanos tú les puedes demostrar apocalipsis 2.18 que ahí no dice eso ahí no dice refulgente como en un horno así para que no te dejes manipular hermanos y le sacas este versículo ok porque te van a querer manipular que refulgente como en un horno significa quemado todo negro y eso no es lo que está hablando ahí y este pasaje hermanos de apocalipsis 2.18 estos grupos de afroamericanos no lo incluyen en su doctrina cuando van a describir a Jesús no lo leen no se lo demuestran a nuestra gente lo omiten porque no pueden manipular las palabras acá en apocalipsis 1.15 ahí si pueden manipular las palabras refulgente como en un horno lo pueden torcer pero acá en apocalipsis 2.18 no pueden porque no está ahí por eso no lo utilizan ¿me entiendes? entonces tienes que ser inteligente hermanos sabiduría tienes que ser sabio bueno hermanos con esto ya finalizo mi video señales esto hermanos a nuestra gente indígena para que despierten que ahí en apocalipsis 1.14 y 15 no está describiendo a un negro hermanos no se está refiriendo a eso que Dios les bendiga no se está no se está